Señor Padura, usted ha recibido en París un premio que lo más importante de él es el valor literario que tiene, y usted lo ha dicho en su discurso después de recibirlo. Sus primeras palabras para agradecer este premio han sido para Cuba, los cubanos de dentro y de fuera. ¿Qué representan para usted de esos cubanos, estén donde estén, como usted mismo ha dicho después de la premiación? Bueno, ante todo quiero agradecerte la posibilidad de utilizar los canales de Radio Netherland, que como tú sabes es una emisora que tiene una larga tradición de audiencia y presencia en América Latina, y yo he recibido este premio como un escritor cubano y latinoamericano, así que muchas gracias. Cuando yo escribí una de mis novelas, la novela de mi vida, en la que el personaje central es el poeta cubano José María Heredia, un poeta cubano de principios del siglo XIX, que es nuestro primer poeta, nuestro primer romántico, el primer hombre que siente de una manera diferente la pertenencia a Cuba, ese hombre también fue nuestro primer exiliado. Por lo tanto, los cubanos, desde los orígenes de la propia cultura, la nacionalidad, hemos vivido el trauma del exilio y hay muchos que viven dentro, muchos que viven fuera, y esto ha sido una constante. Por lo tanto, yo como cubano no puedo prescindir nunca en mi pensamiento, en las intenciones de mi obra, de llegar no solo a los cubanos que viven en Cuba, sino también a los que viven fuera de Cuba. Yo tengo una gran sensación, un gran sentimiento de pertenencia por Cuba, creo que esa ha sido la razón fundamental por la que sigo viviendo en Cuba, en La Habana, en el mismo barrio donde nací, en la misma casa donde nací, y Cuba realmente es mi alimento. A veces uno tiene, como prácticamente todas las personas, el orgullo de una nacionalidad, y yo, a pesar de que sé que los cubanos somos bastante imperfectos, somos bastante imperfectos, yo me siento muy orgulloso de ser cubano, y por esto quería, como fui además el primer cubano en ganar este premio, dedicárselo a los lectores cubanos. Veinte años ha cumplido este premio Roger Cayoá, que usted ha recibido, y veinte años su obra literaria. Usted dijo que recibir este premio era como entrar en la primera división, porque sabemos que hay grandes de la literatura latinoamericana que han recibido también este premio, ¿no? ¿Cómo se siente ahora ya, después de tenerlo en sus manos? Sergio, me siento muy orgulloso, pero a la vez me siento igual. Yo creo que el desafío del escritor es un desafío constante, cotidiano, que en cada libro que uno escribe tiene que aprender a escribir ese libro. Por lo tanto, los reconocimientos son muy importantes, pero creo que no cambian lo esencial del trabajo literario, que es esa lucha con las palabras, con los párrafos, con las ideas, con expresar de la mejor manera posible lo que uno quiere decir. Sin duda, un premio como Roger Cayoá, que lo han ganado escritores como José Donoso, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuente, Álvaro Mutis, en fin, una serie de autores latinoamericanos del primerísimo nivel. Dije estos nombres, puedo seguir citando una lista extensísima. Me hace pertenecer a un grupo de los escogidos y eso está motivando ese orgullo que tengo. Pero si te voy a ser sincero, mi preocupación fundamental es que dentro de tres días regreso a La Habana y tengo que resolver cómo un personaje de la novela que estoy escribiendo toma una decisión que tiene que ser verosímil y lógica en esa novela. Esa, en estos momentos, es mi mayor preocupación. Y ojalá que lo sea siempre, porque soy un trabajador compulsivo, me gusta hacerme trabajo, lo hago, lo trato de hacer con la mayor responsabilidad posible. Y en estos 20 años de trabajo, digamos, profesional, porque llevo ya muchos más años trabajando en el mundo de la cultura, de la literatura, mi primera novela la escribí en el año 83, pero a partir del 91 ya me siento un escritor más profesional. Ha sido una lucha justamente contra mis incapacidades, contra mis limitaciones, para tratar de superarla en cada uno de los libros. Y la única manera que esto se puede resolver no es con premios ni con reconocimiento, sino con sentarse frente a la máquina de escribir o la computadora en estos momentos y escribir de la mejor manera que uno es capaz de escribir. Bueno, señor Padura, quería dejar para el final de la conversación hablar de su próxima obra, de su próxima novela, Los Herejes, pero ya que la ha mencionado y que tiene que regresar a La Habana para tomar una decisión importante con uno de los personajes de esta obra, continuemos con Los Herejes. No sé si sabe que la Real Academia Española sobre Hereje dice lo siguiente, persona que niega alguno de los dogmas establecidos por una religión, persona que disiente o se aparta de la línea oficial de opinión seguida por una institución, organización o una academia. Pero lo que más me llama la atención es que habla de cubanismos dentro de la palabra hereje. Y uno de estos cubanismos dice, dicho de una situación, estar muy difícil, especialmente en el aspecto político económico. Estos herejes, sobre todo el que tiene que ver con Cuba, ¿se acerca a algunas de estas definiciones de la Real Academia? Sergio, es muy curioso que me hagas esa pregunta, porque esta es la cita que abre mi novela, la acepción o las varias acepciones que da la Real Academia de la palabra hereje. Y me interesan todas las categorías, me interesan todas las posibles definiciones, acepciones que tiene la palabra, desde las que van del carácter teológico hasta las que van al carácter práctico de la vida en Cuba. En Cuba, en los últimos años, la situación ha estado hereje. Y hemos vivido una época muy complicada en muchos sentidos, fundamentalmente en el económico, en el de la vida cotidiana que afecta a tanta gente. Esta no es una novela sobre las dificultades de esa vida cotidiana. A veces yo pienso que la literatura cubana se ha enamorado de las propias peculiaridades tan específicas de Cuba y ha descrito esa situación cubana una y otra vez y casi que la ha agotado. Por lo tanto, esa situación difícil que se ha vivido en Cuba, en lo económico, en lo social, está presente en el libro. Pero yo estoy tratando de hacer una reflexión mucho más amplia. Esta es una novela bastante compleja. Me ha costado mucho poder organizar el concepto de lo que quiero decir que gira en torno a la responsabilidad del individuo con respecto a su propia libertad. Es una novela sobre la decisión del individuo de ejercitar o no su libertad. Hay un momento de la historia que ocurre justamente en Amsterdam, en Holanda, en el siglo XVII, alrededor de un judío sefardí. Después esta historia continúa en Cuba en los años 40 y 50 con un judío ya askenazi que viene de Polonia y continúa en un momento en Miami y después en La Habana contemporánea. Alrededor de una muchacha que pertenece a una de estas tribus urbanas que existen ahora, los llamados emo, estos que tienen el pelo que le cae sobre los ojos, las uñas negras, los labios se lo pintan de negro. Y en todos los casos hay una relación entre estos individuos y su deseo, su posibilidad, su necesidad de ejercitar esa libertad individual. Si en El Hombre que Amaba a los Perros yo hablaba de la libertad colectiva, de la libertad de la utopía social y política, en este caso me voy al individuo, me voy al ser humano específico, en situaciones específicas, cómo ejercitar esa libertad puede tener un precio. Bueno, siempre ejercitar la libertad tiene un precio y cómo a veces se paga un precio muy alto, pero con mucha satisfacción por obtener esa libertad individual. ¿Y para cuándo tendremos los herejes en la mano? Yo tengo la suerte, la grandísima suerte, de que mis editores españoles nunca me ponen fecha de entrega de los libros. Yo los trabajo hasta que siento que seguir trabajando puede empeorarlos, pero mientras que sienta que puedo mejorar esos libros los sigo escribiendo. Yo tengo un método bastante, que me ha sido muy útil hasta ahora, bastante peculiar, y es que escribo por versiones. Ahora estoy escribiendo la primera versión, espero tenerla lista en la primavera del año próximo, ahí la dejo descansar, en ese descanso, es un descanso productivo, porque yo me alejo del libro, pero a la vez se lo doy a un grupo de lectores muy cercanos que leen la novela, me dan sus opiniones, con esas opiniones yo me alimento para el regreso al libro, y calculo que tal vez para los finales del año 2012, principios del 2013, la novela esté terminada. Va a ser una novela de unas 500 páginas, ha tenido una investigación histórica que ya me ha llevado dos años de búsqueda, estuve en Holanda, trabajando mucho en la Biblioteca Central de Madrid, en Cuba hay muy poca información sobre este tema de los judíos cefardíes en Holanda, y también he tenido otra suerte y es que me he encontrado con muchas personas generosas con su conocimiento, por ejemplo hay una profesora cubana que es la persona que más conoce de la historia de la migración judía a Cuba y ha puesto a mi disposición no solamente sus textos, sino su conocimiento, y esto me ha ayudado mucho, por eso yo siempre creo que cada uno de mis libros es mi libro y es el libro también de otras muchas personas que colaboran conmigo o bien leyéndolo o bien facilitándome información o bien simplemente soportándome en esa etapa en que me pongo a contar el libro porque contándolo encuentro yo mismo claves que no he descubierto y las otras personas me ayudan a descubrir claves que tal vez yo nunca hubiera descubierto. Pasemos ahora a una etapa de su vida que lo lleva a la cotidianidad también y es su trabajo periodístico. Sus crónicas sobre la realidad cubana son calificadas por muchos de muy agudas, muy críticas. Lamentablemente en los medios oficiales cubanos no se pueden leer ni escuchar estas crónicas suyas sobre la realidad cubana. ¿Cuándo cree usted que puede llegar el momento en que eso que escribe sobre su país, sobre Cuba, la gente pueda acceder a ellos en los canales normales de difusión? Bueno, yo tengo una larga carrera como periodista. Mi primer trabajo fue como crítico literario y periodista en una revista cultural, después trabajé en un periódico que se llama Juventud Rebelde durante seis años haciendo largos reportajes de investigación histórica. Regresé a una revista cultural como jefe de redacción, la Gaceta de Cuba y desde el año 95 estoy colaborando con una agencia de prensa IPS que tiene una oficina en Cuba y tiene su sede central en Roma. En los últimos siete, ocho años he comenzado a escribir para este servicio mundial de IPS en Roma crónicas fundamentalmente relacionadas con la realidad cubana desde una perspectiva que sea asequible y entendible por un lector que no vive en Cuba y que no conoce las peculiaridades de Cuba. El reto es poder escribir estos textos en 50, 60 líneas. En Cuba todo funciona con una lógica muy especial, una lógica muy cubana. Cuando dices en Holanda, en Francia, en Italia que alguien fue a comprar el pan, significa una cosa. Cuando alguien en Cuba va a comprar el pan, significa otras muchas cosas diferentes. Y esos matices muchas veces es imposible incluirlos. Pero bueno, hago el esfuerzo para hacerlo. Es un periodismo en el cual yo trato de tocar los puntos álgidos y los puntos oscuros de la información en Cuba. Trato de hablar de los fenómenos de la sociedad y de la realidad cubana que habitualmente no llegan a los medios o llegan con una visión oficialista mucho más optimista, mucho más programada políticamente. Yo soy un escritor independiente, soy un periodista independiente, hago mi trabajo desde mi casa, no dependo de ningún mecanismo del Estado para hacerlo, y eso me da la posibilidad de hacer este tipo de periodismo. Y yo confío en que en un futuro, y que espero no muy lejano, estas crónicas se puedan difundir en Cuba. Si hace 20 años yo hubiera intentado escribir este periodismo viviendo en Cuba, mi situación hubiera sido políticamente muy complicada, hubiera sido muy delicada, hubiera tenido muchísimos problemas. Lo estoy haciendo en estos momentos como una parte normal de mi trabajo, nadie me ha llamado para decirme que no puedo hacerlo o que debo hacerlo de otra manera, es decir, que es posible hacer este tipo de periodismo en Cuba, no es un periodismo político, vuelvo y lo repito, hablo fundamentalmente sobre temas de la sociedad, que se conectan con la política inevitablemente, pero no es un periodismo que trate de hacer campaña política, ni mucho menos. Y en Cuba estos trabajos circulan de maneras muy alternativas, muy a veces caóticas en el sentido en que a una persona le llega un trabajo, a otra no le llega, pero al otro se lo pasa. Esto en Cuba funciona mucho, y hay una cantidad de personas muy grandes que los leen. Y si esas personas lo leen, aunque no sean todas las posibles que lo leen, es una satisfacción para mí. Ahora estamos preparando un libro que posiblemente se presente en la próxima feria del libro con un resumen de esas crónicas, las que han resistido el paso del tiempo, porque el periodismo muchas veces escribe algo que tal vez es la crónica más interesante que has escrito, pero dos años después ha perdido totalmente su capacidad de revelar algo, porque la realidad la ha superado. Pero bueno, estamos preparando un libro con un resumen de esas crónicas, las de IPS Cuba y las de IPS Roma, y esperamos que se presente en la próxima feria del libro, y así muchas más personas puedan tener acceso a estos textos. Ya sé que no le gusta hablar de política, pero como usted mismo ha dicho, todo va relacionado un poco, ¿no? Estamos en vísperas de una asamblea extraordinaria del Partido Comunista de Cuba, en la que mucha gente piensa que se van a anunciar, que se viene la aprobación de cambios muy importantes. En el último año se han producido muchos cambios importantes en Cuba, aunque mucha gente cree que son insuficientes y que no van al meollo, como se dice en Cuba, de la cosa. ¿Cuál es la expectativa de Leonardo Padura como ciudadano cubano de lo que se avecina o de lo que debe avecinarse? En los cinco años del gobierno de Raúl Castro han cambiado muchísimas cosas en Cuba. A veces cuesta trabajo, como mismo decía lo del PAN, cuesta trabajo entender las proporciones de ese cambio. Por ejemplo, cuando se autorizó que los cubanos pudieran tener teléfonos móviles, teléfonos celulares, libremente, sin que un extranjero tuviera que comprar la línea para que ese cubano pudiera tener un teléfono móvil, mis amigos europeos me decían, pero bueno, eso no cambia nada. Y yo les decía, sí cambia mucho. Es la primera vez en casi 50 años en que un cubano, si tiene dinero, libremente puede tener un teléfono, porque hasta ese momento siempre era el Estado el que te asignaba la posibilidad de tener un teléfono. Es decir, que algo tan elemental tiene una connotación diferente en Cuba. Por eso todos estos cambios que han ocurrido creo que son importantes. No son, como tú bien dices, no llegan al meollo de determinadas cuestiones, pero van rodeando ese meollo. Esta conferencia del partido que hay en enero, no creo que sea especialmente reveladora en cuanto a cambios, porque va a ser una conferencia fundamentalmente de las estructuras partidistas, de la manera de relacionarse el partido consigo mismo y con la sociedad. Pero van a seguir anunciándose cambios, inevitablemente se van a tener que seguir anunciando cambios y el origen de todo ha estado, bueno, Marx lo dijo hace ahorita casi 200 años, que la economía al final es la que lo rige todo en una sociedad. Creo que la ineficiencia económica que se acumuló en Cuba, la incapacidad del sistema económico que se vivió en Cuba, es la que ha provocado que se lleguen a todos estos cambios que debieron haber ocurrido hace mucho tiempo. Yo pienso que son lentos, que son insuficientes. El gobierno tendrá sus razones para esa lentitud o esa insuficiencia, razones buenas o razones malas, no las conozco, pero espero que estos cambios se sigan profundizando, que haya unos espacios de mayor libertad dentro de la sociedad cubana en todos los sentidos. Esto mismo de que los cubanos ahora puedan comprar y vender libremente sus casas, es algo que también fuera de Cuba puede parecer absurdo, pero alguien podía tener una propiedad de su casa y esa propiedad no era más que un papel con unas letras que no significaba nada porque no podía hacer nada con esa casa. Ahora realmente eso se ha convertido en una propiedad y esa propiedad les da un sentido de libertad mucho mayor. Por lo tanto, espero que esos cambios se aceleren, que se profundicen, que sigan llegando y sobre todo lo espero porque sé, yo trato de vivir lo más en contacto posible con lo que piensa, con lo que siente la gente. Vivo en un barrio popular de La Habana y sé que la gente necesita de esos cambios para poder mejorar su vida. Los últimos 20 años en Cuba, con todas las crisis que ocurrieron después de la desaparición de la Unión Soviética, han sido muy duros para la mayoría de los cubanos y creo que esos cubanos merecen vivir un poco mejor. Recientemente Radio NEDEL ha entrevistado a Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba y él ha dicho que Cuba siempre está cambiando. Y también recientemente, pero por teléfono, Radio NEDEL ha entrevistado a este estudiante, que ya hoy no lo es, Eliezer Ávila, quien le increpó a Alarcón, por ejemplo, que las decisiones que se tomaban en Cuba no se estaban tomando desde abajo y la gente no conocía el por qué se tomaban decisiones arriba. Algo así, más o menos. Y en su crónica Cambio en las Mentes, usted dice que es muy importante que en Cuba los cambios que se están haciendo se hagan por consenso y no por decreto. ¿Cómo ve usted eso en estos momentos? Sabemos que se le pidió a la gente que opinara, pero parece que hay un abismo, sigue existiendo un abismo entre estas dos vertientes, entre estas dos corrientes. Es que también en estos años se acumularon una cantidad de problemas que son responsabilidad del gobierno y del Estado y no solo de los ciudadanos, o no deben partir solo de los ciudadanos como responsabilidad, que creo que de alguna manera explican esta razón. No la justifican, pero la explican. Hay problemas en Cuba de proporciones realmente muy complicadas que tienen que ver con todos los cubanos, pero que solamente puede resolver el gobierno. Está, por ejemplo, el fenómeno de la corrupción. Ha habido en los últimos meses, años ya, una campaña contra determinados sectores de la economía, de los servicios, en los que había una corrupción administrativa bastante grande, negligencia, desvío de recursos, robo, y eso ha sido una campaña que ha tenido que instrumentar el gobierno. Las otras medidas que han ocurrido de alguna manera sí tienen que ver en algunos casos con el reclamo popular. Por ejemplo, cuando se legalizó esto de la transferencia de determinadas propiedades de automóviles o de casas o de los teléfonos celulares, como antes, cuando se legalizó la tenencia del dólar, en definitiva lo que se hizo fue legalizar algo que la práctica ya había establecido. Muchas veces no se oye directamente al ciudadano y como no se le oye directamente, pues el ciudadano actúa y comienza a encontrar alternativas de supervivencia, maneras de encontrar soluciones a sus propios problemas. Y lo que está haciendo el gobierno un poco en algunos casos es ir detrás de esto que está ocurriendo con los ciudadanos. Yo pienso que tal vez el cambio más importante que ha ocurrido en Cuba en estos años tiene que ver con la esfera económica y específicamente con la agricultura. El tema de la necesidad de producir alimentos es algo que era evidente que en un país como Cuba, con una capacidad de producción agropecuaria agropecuaria como la que siempre tuvo era un desperdicio. Todo el mundo hablaba de ese tema y finalmente el gobierno ha empezado a tomar medidas que liberalizan esa posibilidad que incluso la alientan. Y es muy curioso por primera vez en muchos años ya que alguien gane mucho dinero ha dejado de ser un pecado ha dejado de ser algo punible y al contrario significa que esa persona está haciendo un aporte social un trabajo que es beneficioso para todos incluido el gobierno cubano. Usted a través de su obra se autodeclara un defensor de la libertad de la diversidad de la libertad de palabra de la libertad de expresión. Radio Nederland próximamente tiene una nueva misión y esta nueva misión es la libertad de palabra la libertad de expresión distribuirla hacerla llegar a todos aquellos lugares donde todavía muchos temas son tabú donde muchos periodistas son asesinados donde los medios están controlados por corporaciones donde los medios están controlados por el Estado. ¿Cómo ve usted el futuro del periodismo enfocado en esto en la libertad de palabra y en la libertad de expresión en estos momentos? El periodismo está sufriendo en estos momentos un proceso de cambio yo casi diría que una gran revolución en cuanto a sus medios y sus posibilidades. Creo que lo digital la Internet ha modificado por completo la relación entre la noticia quien la crea y quien la recibe y esto abre un espacio mucho más democrático a veces todavía bastante caótico y bastante improvisado creo que falta un uso mucho más consciente mucho más responsable de esta posibilidad para que la expresión sea mucho más abierta pero a la vez sea mucho más responsable yo creo que en ningún caso está justificado que una persona una comunidad un grupo social una clase un país no tenga acceso y posibilidad de difundir lo que piensa su expresión en el sentido que sea hay veces que uno uno se pone a preguntarse si uno tuviera él estuviera en la posición de poder y decir qué cosa habría que censurar o no yo me lo he preguntado me lo he preguntado y creo que solamente habría dos cosas que censuraría una las manifestaciones racistas y otra las manifestaciones de odio social que tienen distintos nombres o se ha manifestado de distintas maneras como por ejemplo el nazismo en fin pero creo que en todo lo demás las opciones económicas sociales sexuales de las personas religiosas hay que darle hay que darle su espacio y negárselo es parte de la negación de esa libertad de la que hablábamos antes que tiene que tener el individuo y que tiene que tener determinada determinada sociedad yo creo que este puede ser un trabajo importante sobre todo porque Radio Netherland acumula una larga experiencia en el trabajo periodístico y esto no es algo que va a caer en las redes sociales actuales de una manera improvisada creo y espero que sea algo que tenga una composición orgánica y que tenga una función periodística social y ética y ética muy responsable muchísimas gracias por esta entrevista y esperamos verlo nuevamente cuando usted reencontrándose con Rembrandt en Holanda próximamente para poder terminar su obra muchas gracias a ustedes pues sí espero poder el año que viene ya estuve hace un año visitando Amsterdam con un frío que para un cubano era casi asesino pero disfruté mucho la ciudad y me quedaron algunas asignaturas pendientes para buscar detalles de ambientación para el libro yo soy un escritor que los detalles me revelan muchas cosas y cuando los encuentro trato de aprovecharlos al máximo así que este regreso a Amsterdam que tiene que ocurrir el año próximo ojalá lo hagamos de la mano de Radio Nederland y si en esa ocasión ustedes son tan generosos y tan insistentes que quieren volver a entrevistarme pues bueno yo dispuesto a hacerlo muchísimas gracias gracias